Christina Anshtead se convirtió en una de las personalidades más populares del canal HGTV gracias al éxito de la exitosa serie de renovación de casas Flip or Flop y Christina en la Playa. Pero su camino del anonimato al estrellado televisivo no fue nada fácil. Esta es la impresionante transformación de Christina Anshtead. Anshtead nació en el condado de Orange, California, en 1983. Es la mayor de dos hermanas. Su hermana Carly es 10 años más joven que ella, pero, como Anshtead escribió en Instagram, son amigas para toda la eternidad, a pesar de la diferencia de edad. En su adolescencia, Anshtead asistió a la escuela secundaria Canyon en Anaheim y se mantuvo en contacto con sus amigos de la secundaria desde que dejó la escuela. Según E! News, en el 2017 asistió a un partido local de los Anaheim Ducks en el Honda Center, donde una fuente dijo que se juntó con algunos viejos amigos de la secundaria durante el partido. Luego de la secundaria, Anshtead asistió a la Universidad Estatal de San Diego, según Good Housekeeping. Al graduarse, no perdió tiempo en saltar al mundo de los negocios, consiguiendo un trabajo en una oficina de bienes raíces, que es donde conoció al hombre que sería su futuro esposo y coprotagonista de televisión. Ese hombre es Tarek El Musa, un joven ambicioso agente inmobiliario que obtuvo su licencia inmobiliaria con sólo 21 años, según su sitio web. Anshtead le dijo a Entertainment Tonight, Nos conocimos en el trabajo y siempre hemos trabajado juntos. Su romance fue intenso. En una entrevista con Good Housekeeping, ella dijo, El día que Tarek y yo empezamos a salir oficialmente, que fue el 9 de octubre del 2006, nos mudamos juntos. Anshtead comparte la filosofía de El Musa de soñar en grande. La pareja hizo una lista de sueños que colocaron en su oficina, en el que están un anillo de boda, una casa extravagante con piscina, un Bentley, un jet privado y, en sus palabras, un Mercedes que le guste a El Musa. Ella dijo, Lo raro es que cuando cumplí 31 años, ya lo teníamos todo. En el 2009, la pareja se casó en una ceremonia en la costa de San Diego, California, convirtiéndose oficialmente en compañeros tanto en la vida como en los negocios. Pasando por un momento difícil debido a la recesión de finales del 2000, Anshtead fue una de las muchas personas en el sector inmobiliario que se vieron afectadas cuando la burbuja inmobiliaria estalló. Como ella y su entonces marido El Musa le dijeron a The Orange County Register, se vieron obligados a reducir su estilo de vida significativamente. Tuvieron que dejar su casa con una hipoteca de 6.000 dólares al mes y mudarse a un apartamento de 700 dólares al mes que compartían con otro compañero de cuarto. Fue entonces cuando Anshtead se metió en el negocio de vender casas refaccionadas con El Musa, comprando casas en subastas de embargos, arreglándolas y vendiéndolas para obtener beneficios. Junto con su compañero de negocios, la pareja compró su primera propiedad de inversión por un precio relativamente modesto de 115.000 dólares. Luego de remodelar la casa y venderla, lograron una ganancia de 34.000 dólares y continuaron haciéndolo. Los esfuerzos de Anshtead en este nuevo negocio con sus compañeros no fueron fáciles. A veces, las personas que estaban a punto de ser desalojadas destrozaban el lugar antes de irse. Anshtead recordó una propiedad que habían comprado en la que los residentes virtieron cemento en los inodoros, destrozaron las ventanas y golpearon los pisos de madera con martillo, causando daños de un valor de 30.000 dólares. Luego de recuperarse de la recesión con su éxito en este negocio, El Musa y Anshtead pensaron que sus vidas como marido y mujer comprando, remodelando y vendiendo casas sería una gran premisa para una serie en HGTV. Según The Orange County Register, El Musa firmó una cinta de demostración de la pareja, usando una cámara prestada y pidiendo a un amigo que lo ayude con la edición. Como Anshtead le dijo a Good Housekeeping, estaba embarazada de siete meses en ese entonces. Luego de enviar el demo, la pareja recibió una respuesta de Pie Town Productions, que son los productores de éxitos de HGTV como los casa hogares. La compañía se interesó y contrató a la pareja para comprar, renovar y vender 13 casas en 13 episodios. El programa se llamaría Flip or Flop, y Register reveló que la pareja recibió 10.000 dólares por episodio en esa primera temporada. Anstead le dijo a Good Housekeeping que todo sucedió tan rápido que apenas pudo procesar lo que estaba pasando, diciendo, "...solo recuerdo conducir hasta una subasta y pensar que no había manera de que esto sucediera." Pero entonces, de repente, HGTV quiso un episodio piloto, más tarde llamado Flip or Flop, y el piloto fue aceptado y se convirtió en una serie de la noche a la mañana. Mientras los espectadores veían a Anstead vendiendo casas con El Musa en HGTV, mientras Flavor Flop crecía en popularidad, la realidad a la que se enfrentaban detrás de cámaras era muy diferente. El Musa no sólo estaba siendo tratado por cáncer, sino que los dos estaban tratando de tener otro bebé utilizando fertilización in vitro. En el 2014, Anstead quedó embarazada sólo para sufrir un aborto espontáneo. Ella le dijo a People en el 2017, "...pasamos por muchas cosas en muy poco tiempo." Luego de esos momentos difíciles, Anstead finalmente pudo concebir, y en agosto del 2015, se dio a luz a un niño, como informó PopSugar. Pero lo que debió haber sido un momento de alegría fue mucho más tenso de lo que imaginamos. Como Anstead le dijo a People, las exigencias de su negocio y el agitado horario de Flip or Flop la llevaron a volver al trabajo sólo cuatro semanas después de dar a luz. Ella dijo, "...era demasiado pronto para mí. Estaba abrumada. Había mucha tensión entre Tarek y yo." Anstead afirmó que la comunicación con su marido se había vuelto difícil y que se estaban distanciando. Y añadió, "...llegó un punto en que ni siquiera íbamos juntos al set." Mientras que la vida personal de Anstead estaba llena de confusión debido a la batalla contra el cáncer de su marido, un nuevo bebé y un exigente horario de trabajo, Flip or Flop se estaba convirtiendo en un gran éxito en HGTV. Durante la segunda temporada del programa en el 2014, Multichannel News informó que una emisión del show obtuvo el mayor índice de audiencia hasta la fecha, atrayendo a 1,7 millones de espectadores por un solo episodio. No sólo fue un evento récord para un episodio de Flip or Flop, sino que también fue el episodio de mayor audiencia de la cadena en horario estelar en un año. Y los índices de audiencia sólo siguieron creciendo. El número de espectadores siguió aumentando, con más de 16 millones en total viendo la cuarta temporada de Flip or Flop. De hecho, el show se convirtió oficialmente en la serie de cable de mayor audiencia en su horario de los jueves por la noche entre los espectadores de 25 a 54 años. No se podía negar que Flip or Flop se estaba convirtiendo rápidamente en una de las series más populares de HGTV, y Anstead estaba entre las personalidades más reconocidas y queridas de la cadena. Pero en medio de todo ese éxito, empezaron a surgir problemas detrás de cámaras que ponían todo esto en riesgo. En mayo del 2016, Us Weekly informó que 11 oficiales fueron llamados a la casa de Anstead después de que ella y su entonces marido, el Musa, tuvieron una pelea explosiva en respuesta a los informes en donde un hombre tenía un arma y una actitud suicida. La policía incautó varias armas de la casa. El Musa dijo más tarde a la policía que no tenía intención de hacerse daño. En diciembre de ese año, la pareja anunció conjuntamente que se separaron, diciendo en una declaración, como muchas parejas, hemos tenido desafíos en nuestro matrimonio. Tuvimos un desafortunado malentendido hace unos seis meses y la policía fue llamada a nuestra casa con mucha precaución. No hubo violencia y no se presentaron cargos. La declaración también reveló que intentaron hacer terapia de parejas, pero que finalmente decidieron terminar la relación. Concluyó diciendo, Continuaremos trabajando en este proceso de manera civil y cooperativa y planeamos continuar nuestra vida profesional juntos. Hablando sobre esos tiempos turbulentos, Anstead le dijo a People que se sentía completamente abrumada, diciendo, Sentía que me estaba ahogando. Solo intentaba mantenerme a flote, haciendo todo lo posible para vivir un día más. Con Anstead y El Musa divorciados, los fans de Flip or Flop querían saber qué pasaría con el destino del show. Aunque la declaración de separación de la pareja indicaba que continuarían su vida profesional juntos, los espectadores se preguntaban cómo iba a resultar eso. Al mismo tiempo que la pareja anunció su separación, AGTV emitió un comunicado indicando que, a pesar de lo que estaba ocurriendo entre las estrellas del programa, Flip or Flop seguiría normalmente. Según Us Weekly, la declaración decía, Admiramos y apreciamos el gran trabajo de Tarek y Christina en Flip or Flop. En cuanto a los asuntos relacionados con su propia familia, respetamos su privacidad y honramos cualquier decisión que funcione mejor para ellos y sus hijos. AGTV está emitiendo actualmente episodios de Flip or Flop, y la serie seguirá produciéndose según lo previsto. Pero claro, luego, AGTV utilizó la ruptura de la pareja para promocionar la temporada del 2018. En el comunicado de prensa de AGTV, en ese momento, Anstead dijo, Todo esto es muy nuevo para mí. Cuando nuestro matrimonio se desmoronó, fue más público de lo que podíamos imaginar. Pero ahora estamos recogiendo esos pedazos, y seguiremos trabajando juntos para apoyar a nuestros hijos. Cuando la séptima temporada de Flip or Flop debutó en el 2018, todo el drama fuera de cámara del que tanto se habló en los medios provocó mucha curiosidad sobre cómo interactuarían Anstead y su ex, El Musa, luego de su separación. Y esa curiosidad llevó a índices de audiencia aún mayores, con AGTV revelando que la audiencia de la séptima temporada aumentó un 18 por ciento en comparación a la temporada anterior. Los coprotagonistas parecían ser incluso más populares estando divorciados que casados. De hecho, el programa tuvo tanto éxito que la cadena anunció que pediría 15 episodios más para esa temporada. El presidente de AGTV dijo en el anuncio, Estamos ansiosos por ver cómo continuarán dirigiendo su negocio, criando a sus hijos y comenzando nuevos capítulos en sus vidas profesionales y personales. Irónicamente, los ex esposos se llevaban mejor después del divorcio que cuando estaban casados. Anstead le dijo a E! News, Tarek y yo nos estamos llevando muy bien. Como le dijo a Good Housekeeping, a pesar de la separación, ella y su ex aún se las arreglaron para trabajar bien juntos. Ella explicó, Nos conocimos en el trabajo, y en realidad probablemente nos llevamos mejor en el trabajo. A finales del 2017, Christina conoció al presentador de TV británica Ant Anstead a través de amigos en común y sintieron química desde el principio. Ya eran oficialmente una pareja cuando ella le envió un dulce saludo en Instagram para celebrar su trigésimo noveno cumpleaños en marzo del 2018. En diciembre de ese año, la pareja se casó en una boda secreta, según People. Como Anstead escribió más tarde en Instagram, La vida tiene una forma divertida de dejar que las cosas se acomoden cuando menos lo esperas. Con Christina tomando el apellido de su nuevo marido, mezclaron sus familias con los dos hijos de Christina y los dos hijos de Ant de un matrimonio anterior, mudándose juntos a un nuevo hogar. Ella le dijo a People, Todos los niños están súper contentos. Me encanta todo el caos que viene con una casa llena. Mientras tanto, la pareja tenía aún más noticias que compartir cuando más tarde revelaron que esperaban su primer hijo juntos. En septiembre del 2019, los Anstead dieron la bienvenida a un nuevo hijo. Ella escribió en Instagram, Ant y yo estamos muy emocionados de dar la bienvenida al mundo a Hudson London Anstead. Nuestros corazones están tan llenos de amor y alegría. Luego de casarse nuevamente, dar la bienvenida a un nuevo bebé y comprar una nueva casa, Anstead estrenó su propio programa en HGTV. Mientras ella y su ex marido El Musa continuaban filmando Flip or Flop, ella estrenó su nueva serie, Christina en la playa, a mediados del 2019. Pero en lugar de enfocarse en refaccionar casas, este nuevo programa se centra en su negocio de diseño, reinventando espacios en las casas de los clientes utilizando su talento para el diseño de interiores. Como señaló HGTV en su anuncio, el programa también ofrece a los espectadores algo que Flip or Flop no, un vistazo a su vida personal. Le dijo a New York Post, "'El año pasado pasé por muchas cosas, así que pensé que sería interesante mostrar un poco más de mi vida real.'" A los espectadores les encantó lo que vieron, y HGTV declaró que Christina en la playa fue un éxito de audiencia, atrayendo a 12 millones de espectadores en su primera temporada. En agosto del 2019, Anstead reveló en una publicación en Instagram que la cadena pidió una segunda temporada, escribiendo, "'Estoy tan increíblemente emocionada.'" ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de The List sobre tus temas favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.